LUNES DE EFUTBOL NEWS ¡Es hora del duelo! Comenzamos con la llegada de las nuevas cartas estilo club selección para esta semana que se inspiran en el Manchester City. En la sección de eventos, arriban dos nuevos, basados en las elecciones nacionales, donde podrás ganar 60 mil puntos GP, más 4 entrenamientos de habilidad y 50 monedas EFUTBOL. Suscríbete al canal para ver más noticias. Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal. Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para Playstation o Xbox u otros dispositivos. Para que puedan comprar monedas EFUTBOL, FIFA Points, DLCs o juegos. Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado EFUTBOL COMMUNITY, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos. También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies. Aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página. El link se encuentra en la descripción del video.